Don Ignacio Garriga, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con todos vosotros. Muchísimas gracias. En primer lugar, nuestra enhorabuena por esos fantásticos resultados electorales obtenidos en las catalanas. Pues muchas gracias, hombre. La verdad que muy contentos y sobre todo conscientes de la enorme responsabilidad que nos han otorgado los catalanes para liderar la primera fuerza nacional en Cataluña y para liderar la oposición al separatismo y a la izquierda. Yo quiero trasladar un mensaje al conjunto de los catalanes de que no les vamos a defraudar y que vamos a dar la batalla hasta recuperar esa libertad que el separatismo nos ha arrebatado durante décadas. Antes de que abordamos otros asuntos, don Ignacio, ¿qué valoración nos puede hacer de estos violentos disturbios que estamos viviendo noche tras noche en Barcelona? Bueno, pues la verdad que son de una extrema gravedad. Como bien habéis comentado y he denunciado estas últimas semanas, son actos perpetrados por bandas callejeras terroristas perfectamente organizadas que están siendo impulsadas por el gobierno de la Generalitat y por la izquierda son bandas organizadas que están impulsadas también desde el gobierno de la nación y ante la que, con mucha estupefacción, con mucha sorpresa y sobre todo con mucha indignación, pues muchísimos comerciantes, muchísimos hosteleros están viendo cómo ven atracados sus comercios, cómo están saqueando literalmente sus comercios y frente a eso tenemos que ver, como he dicho antes, la Generalitat, lejos de condenar esos ataques de bandas terroristas, señala a los Mossos de Escuadra como los responsables de intentar garantizar la ley y el orden. Estamos viendo unos días donde la ley y el orden no imparen Cataluña, se ratifica una vez más como en Cataluña es un paraíso para los delincuentes y como he denunciado estos días hemos exigido la inmediata dimisión del conseller interior Miquel Samper y vamos a tomar todas las medidas legales para que de una vez por todas se restablezca la ley y el orden en Cataluña. Sin duda estamos viendo cómo los terroristas callejeros, los separatistas y la izquierda radical está tomando literalmente las calles ante el silencio de las administraciones, de las instituciones en Cataluña, pero también quiero trasladar un mensaje de contundencia. Aún no hemos obtenido el acta de diputados como tal, no hemos sido acreditados, pero tan pronto como nos acreditemos y empecemos la actividad parlamentaria en el Parlamento de Cataluña exigiremos en primer lugar que se identifique a todos los responsables, que se depuren las responsabilidades de todos los mandatarios de las instituciones en el Parlamento y en el Gobierno de la Generalitat y quiero asegurar al conjunto de los catalanes que vamos a hacer todo lo posible para restablecer la ley y el orden en Cataluña y que los responsables de estos altercados terroristas lo pagarán muy caro, que es como en cualquier nación donde se respeta la ley y la democracia, donde deben estar estas personas es en la cárcel y sobre todo reparando el daño que están ocasionando a muchísimos trabajadores y familias del conjunto de Cataluña. Los dirigentes separatistas de la Generalitat nos tienen acostumbrados a este tipo de cosas, pero ¿qué le parece que sea el propio socio del Gobierno Nacional Podemos el que no solo no condene estos actos violentos sino que incluso los aliente? Bueno, por desgracia no me sorprende nada, porque como sabemos el vicepresidente Iglesias es contrario a la ley, tiene una clara agenda de subvertir el orden constitucional, tiene una clara agenda junto a los separatistas de vulnerar derechos y libertades con tal de instaurar ese nuevo cambio de régimen que quieren perpetrar y lo hemos denunciado durante estos últimos meses desde el Congreso de los Diputados y desde todas las instituciones. El Gobierno de Sánchez Iglesias, este Gobierno socialdelincuente, socialcomunista, es la principal amenaza para la libertad y para el orden del conjunto de los españoles. Por ello presentamos la moción de censura y seguiremos haciendo esa oposición frontal y decidida para en primer lugar destapar todas esas voluntades que tiene este Gobierno oscuro y contrario a la ley y al orden y sobre todo para identificar y que paguen por sus hechos pues todos aquellos que como bien decíais están fomentando y promoviendo esta delincuencia callejera. Y sin duda alguna uno de los máximos responsables es el señor Iglesias y como no podía ser de otra manera el presidente del Gobierno. ¿Qué le parece que algunas fuerzas políticas pretendan establecer un cordón totalitario contra Vox? Primero fue Podemos en Andalucía, ahora el PSC lo intenta también en Cataluña. Bueno, pues es una vez más esa voluntad que tiene el separatismo y que tiene la izquierda de silenciar a cientos de miles de catalanes y a cientos de miles, en este caso millones, de españoles en el conjunto de España. Pero se olvidan que a pesar de sus intentos totalitarios de silenciar en este caso a la cuarta fuerza política en Cataluña, no lo van a lograr. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, en primer lugar, para denunciar estos atropellos a los derechos y las libertades del conjunto de los catalanes, sin ir más lejos apelando al artículo de la Constitución, al artículo 23. Y, por supuesto, que se olviden de que nosotros vamos a riar alguna bandera. Vamos a seguir denunciando cómo el separatismo lleva robando décadas al conjunto de los catalanes, cómo en Cataluña se ha convertido en un auténtico paraíso para los delincuentes, cómo el separatismo está impulsando la inmigración ilegal y, en definitiva, cómo han arrebatado a la libertad al conjunto de los catalanes. Ese es el verdadero miedo que tienen todos ellos, porque saben y identifican en Vox la principal disidencia, la principal fuerza de la oposición, que no les va a dar ni una tregua y que, como hemos dicho estas semanas, se ha acabado el tiempo de paz para los que quieren vulnerar la ley y para todos aquellos que están perpetrando el terrorismo callejero. Vamos a hacer una oposición contundente, vamos a hacer una oposición fiel a lo que nos han mandado los catalanes, que no es otra que restablecer la ley de orden en Cataluña y, sobre todo, garantizar los derechos y las libertades al conjunto de los catalanes que durante décadas se les han arrebatado. ¿A qué achaca usted los buenos resultados que ha obtenido Vox en Cataluña? Pues, sencillamente, a dar voz a esa Cataluña que estaba silenciada, a tantísimos catalanes que están hartos de las consecuencias de la mafia separatista y de la izquierda. Los catalanes llevaban décadas ya cansados de ver cómo algunos que se arrogaban la defensa del constitucionalismo durante décadas no estaban, de alguna manera, dando respuesta a sus problemas reales y han visto en Vox una nueva esperanza, una esperanza que, de una vez por todas, pueda llevar sus problemas a la tribuna del Parlamento y, sobre todo, hacer una oposición contundente frente a los enemigos de la libertad, que, como he dicho, es el separatismo y la izquierda. Nosotros no vamos a traicionar, no vamos a defraudar al conjunto de los catalanes y que, como hemos dicho estas semanas, esas banderas que, de manera puntual, en algunos momentos y con mucha heroicidad, también hay que reconocerlo, levantaron otras formaciones políticos y algunos otros miembros de otros partidos políticos, como en su momento fue Alejo Vidal Cuadras, Juan Carlos Girauta y muchos otros, en algunos momentos duros en Cataluña, nosotros las vamos a levantar de manera permanente, pero, sobre todo, vamos a perseverar hasta recuperar, de una vez por todas, esa Cataluña que el separatismo ha arrebatado al conjunto de los catalanes. Por tanto, yo soy consciente de la enorme responsabilidad que tenemos, soy consciente de la confianza que nos han otorgado los catalanes y les puedo asegurar que no vamos a defraudar, que vamos a hacer una oposición, como he dicho, contundente y que, sobre todo, vamos a llevar a la tribuna del Parlamento catalán los problemas corrientes de los catalanes. Esos catalanes que ven como la inseguridad creciente en los barrios es una situación insufrible, como ven que la inmigración ilegal es una realidad que están padeciendo los catalanes en sus barrios y como muchísimos comerciantes y hosteleros a los cuales les están negando el poder trabajar, pues van a tener un aliado como es Vox para exigir en el primer pleno del Parlamento de Cataluña que se abran todos los negocios y que les permitan trabajar, porque, como hemos dicho también de manera insistente estas semanas, no hay derecho que se les niegue el derecho a trabajar a muchísimas familias porque no hay que olvidar que todo trabajo es esencial, ya que detrás de todo trabajo hay una familia que mantener. De los 5.300.000 votantes catalanes, solamente fueron a votar 2.800.000. Otros 2.500.000 se quedaron en casa y de los que votaron, solo la mitad apoyó candidaturas separatistas. Eso quiere decir que solo uno de cada cuatro catalanes les apoya, pero, sin embargo, tienen mayoría más que absoluta en la Cámara. Está claro, señor Garriga, que si no hay otra mayoría es a causa de la abstención. ¿A qué lo achaca? ¿Al desencanto? Hombre, seguramente. Aquí han influido varios factores, pero, sin lugar a dudas, el desencanto hacia esa clase política absolutamente alejada de los problemas reales de los catalanes ha afectado de manera notoria. Eso es uno de los grandes retos de los que yo asumo y pretendo revertir de manera radical para que todos los catalanes vean que hay una formación política que va al Parlamento de Cataluña a poner sobre la mesa sus principales problemas y, sobre todo, a ofrecer soluciones. O sea, no puede ser que los políticos durante décadas, como hemos visto en el Parlamento de Cataluña, estén absolutamente alejados de los problemas corrientes de los catalanes. Que no se hable de los barracones que hay en la educación, que no se hable de las numerosas listas de dependencia. Sin ir más lejos, Cataluña lidera esas listas de dependencia respecto a otras comunidades autónomas. De cómo los catalanes tienen que ver que, frente a un problema como es la inseguridad, los políticos están alejados y no plantean ningún tipo de solución a ello. Yo creo que ahora empieza una nueva etapa política en Cataluña y estoy convencido que, en ese primer punto, como decía la desafección respecto a la clase política, nosotros vamos a hacer todo lo posible para revertirlo. Porque estoy, vamos, convencido, y desde aquí quiero asegurar al conjunto de los catalanes, que todos aquellos problemas que sufren los catalanes los verán representados y con soluciones, por supuesto, en la tribuna del Parlamento. Y sin dejar de destacar también otro factor que ha sido el miedo, la inseguridad que el separatismo también ha generado en torno al coronavirus, es una realidad. El separatismo ha sido incapaz de gestionar de manera verídica, real, con datos y, sobre todo, preparando un plan de contingencia que transmita seguridad al conjunto de los catalanes para ir a votar en unos ámbitos de seguridad sanitaria. Han estado más preocupados, como siempre, en despilfarrar el dinero de los catalanes, en sus delirios ideológicos, y no han sido capaces de preparar el plan que esperaban los catalanes para que todos aquellos que quisieran votar fueran a hacerlo de manera segura. Por tanto, estos dos factores, sin duda, han afectado a la participación. Pero yo quiero trasladar al conjunto de los catalanes, en primer lugar, que ahora empiece una nueva etapa política en Cataluña y que el principal problema, que es que no se veían representados en el Parlamento de Cataluña, eso va a pasar a la historia. Porque Vox viene a dar voz al catalán corriente y, sobre todo, a poner solución a tantísimos problemas que familias y trabajadores se ven abocados por culpa de la mafia separatista y de la izquierda. Hace cuatro años, en el 2017, los catalanes se fueron a votar en masa y resulta que la candidatura encabezada por Inés Arrimadas, Ciudadanos, obtuvo un millón cien mil papeletas. Sin embargo, eso no condujo a nada. Y quizá eso es lo que ha provocado que ya no crean que la situación se pueda revertir. ¿De qué manera, don Ignacio, se puede volver a movilizar todo ese voto? Pues eso es uno de los grandes retos que yo asumo como propio. De verdad, la candidatura que tengo el honor de liderar viene a devolver la esperanza a los catalanes. Viene a trasladarles que es posible recuperar esa Cataluña que nos han arrebatado, que a pesar de que, como bien apuntaba usted, esa formación política que ganó las elecciones, que despertó muchísima esperanza en muchos catalanes, enseguida se fue corriendo a Madrid y herrió las banderas que había levantado, Vox las va a levantar, como he dicho, de manera permanente hasta lograr la victoria. Vox no se va a ir de Cataluña porque ya está y va a perseverar hasta llegar, porque es posible, a la presidencia de la Generalitat. Y eso no es utópico. Yo soy consciente de que enfrente tenemos al separatismo, que tiene todos los medios de comunicación, que tiene todo el dinero de las arcas del Estado, pero van a haber una oposición diferente, una oposición que no habían tenido que sufrir durante décadas. No les vamos a dejar dormir tranquilos ni un solo día. Vamos a fiscalizar todos los euros que roben al conjunto de los catalanes y vamos a denunciar a diario cómo vulneran los derechos y las libertades del conjunto de los catalanes y, a la vez, vamos a ofrecer un proyecto que devuelva la esperanza a los catalanes y que les haga volver a creer en que es posible edificar a través de las instituciones una Cataluña que, en primer lugar, garantice el trabajo a los catalanes, que garantice una educación en calidad, que garantice unos servicios sanitarios en condiciones y que, en definitiva, que vuelva a ser esa Cataluña que fue, por ejemplo, esa Cataluña que lideró la Barcelona del 92 con las Olimpiadas, donde había concordia, donde había libertad, donde, en definitiva, se podía mirar al futuro con esperanza. Yo quiero asumir el gran reto de poder dar herencia a las generaciones presentes y futuras de una Cataluña mucho mejor y, sobre todo, donde se pueda respirar libertad. Así que sí se puede y nosotros vamos a trabajar para ello y para demostrar a los catalanes que, de verdad, que hay políticos que estamos dispuestos a dejarnos hasta la última gota de nuestro aliento, hasta la última gota de nuestro sangre, pero que estamos convencidos de que esa Cataluña, a la cual algunos pretendían condenarnos a vivir, está muy alejada de la Cataluña que nosotros vamos a construir y dar herencia, como he dicho, a las generaciones presentes y futuras. La Televisión Pública Catalana, TV3, ha puesto la diana en los cuarteles de la Guardia Civil y ha vinculado el crecimiento de Vox en Cataluña con la presencia de la Benemérita, con un titular que decía el Ejército vota a Vox, el presentador hacía un recorrido por el mapa, argumentando que en las localidades donde hay cuarteles de la Guardia Civil o el Ejército, el voto a Vox fue superior a la media. ¿Qué le parece que la Televisión Pública Catalana, que pagamos todos con nuestros impuestos, haga este tipo de señalamientos? Bueno, pues demuestra el sectarismo y el totalitarismo que está inundando esta televisión pública que, como he dicho, no la voy a poder cerrar porque no soy presidente de la Generalitat y no tengo esa mayoría parlamentaria que me lo permita, pero que no tenga ninguna de los catalanes que desde el primer día voy a exigir con los medios que tenemos como cuarta fuerza parlamentaria, vamos a someter a debate en el Parlamento de Cataluña para que se signifique el resto de formaciones políticas y, en primer lugar, si no la quieren cerrar, que vamos a exigir que se cierre, vamos a solicitar que se disminuya la partida presupuestaria millonaria, que es un auténtico despropósito, que se destina, como he dicho, para generar odio, para manipular y para silenciar, sin ir más lejos, a cientos de miles de catalanes. No me sorprende nada que señalicen a esos barrios o esas zonas donde hay votantes que quieren, en este caso, apostar por nuestra formación política, pero, como he dicho, demuestra ese sectarismo y ese odio y esas ganas de sembrar la discordia y la confrontación entre los catalanes. Me alegro, a la vez, también, que, pues, en esas zonas donde haya personal del ejército o de la Benemédita, pues, nos voten a Vox. Es un honor que, pues, donde más votos, quizás, este campo sea, donde están estos grandísimos servidores públicos, a los cuales quiero trasladar mi mayor admiración, mi mayor respaldo y mi mayor gratitud por su labor ingente que hacen en Cataluña a pesar de los desprecios constantes de la mafia separatista. Que tengan muy claro tanto TV3 como todas las terminales mediáticas del separatismo que se les ha acabado el tiempo donde pueden insultar, demonizar y, de alguna manera, censurar a tantísimos miles de catalanes porque les vamos a señalar directamente como los responsables del clima, de falta de libertad y, sobre todo, de demonización de tantísimos catalanes. Un asunto más en clave de política nacional. La semana pasada en el Congreso de los Diputados Santiago Abascal dejó entrever que está dispuesto a presentar una nueva moción de censura contra Pedro Sánchez. Dijo que, con esta iniciativa, otros partidos, como el PP, por ejemplo, podrían redimirse por su responsabilidad ante los españoles. Así lo decía. Quizá debamos ofrecer a esta Cámara la posibilidad de una segunda moción de censura para que algunos diputados puedan redimirse de su gigantesca responsabilidad ante los españoles. ¿Cree usted, señor Garriga, que sería momento de presentar una nueva moción de censura? Bueno, nosotros tenemos muy claro que es el peor gobierno en el peor momento y que es el peor gobierno que hemos tenido en toda la historia de nuestra nación. En las palabras de nuestro presidente, Santiago Abascal, emplazaba a aquellos diputados que coinciden con nosotros en los pasillos del Congreso de los diputados y que ven como a Sánchez Iglesias como la principal amenaza del régimen constitucional y de que, pues de alguna manera España siga viviendo en un régimen de libertades y donde los derechos fundamentales se respeten, pues tengan una oportunidad de pronunciarse y de firmar ese documento necesario para presentar una nueva moción de censura. Nosotros, como saben, lo hemos dicho y estaremos siempre apoyando a todos aquellos que estén decididos a desalojar a Sánchez Iglesias del gobierno y de que una vez por todas se devuelva la opción al conjunto de los españoles para que depositen su voto y que estoy convencido que será para desalojar a este gobierno social delincuente de Moncloa. Yo estoy convencido de que el conjunto de los españoles lo vería con muy buenos ojos y espero y deseo que de los 350 diputados haya un número suficiente para que de aquí en los próximos meses, pues como decía nuestro presidente, tengan esas ganas de redimirse y de apostar por esta herramienta constitucional que permita desalojar a los principales enemigos de los españoles que ahora mismo como he dicho antes es el gobierno de Sánchez Iglesias. Terminamos. ¿Cree usted, don Ignacio, que en algún momento no tardar demasiado veremos al centro derecha español unido de nuevo o no? Yo estoy convencido que Sánchez Iglesias no estarán en Moncloa dentro de... estarán fuera de Moncloa, perdón, dentro de muy poco tiempo y que ese gobierno sin duda alguna en primer lugar estará liderado por Santiago Abascal y que por tanto estoy convencido de que el resto de formaciones políticas tanto Partido Popular como Ciudadanos apoyen la investidura de Santiago Abascal. Sin duda alguna es necesario, es de extrema necesidad, de extrema urgencia y yo desde aquí quiero trasladar un mensaje al conjunto de los españoles de que no caigan en la zozobra, de que es posible reconstruir esta España que están dinamitando el gobierno social delincuente y de que más pronto que tarde devolveremos la esperanza al conjunto de los españoles. Así que sí, es posible y estoy convencido que dentro de muy poco lo verá el conjunto de los españoles. Don Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña, le reitero mi felicitación por sus excelentes resultados cosechados en las catalanas y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Osiento Cables. A vosotros, un placer como siempre y un saludo a todos los tertulianos de la mesa. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, como ven, seguimos con esas noches violentas.